En conferencia de prensa de Cruz lanzó la convocatoria para la cuarta fecha Codazur que se correrá en Santa Cruz. Será del 26 al 28 de agosto. Ya levantamos la bandera, estamos iniciando ya el lanzamiento de la fecha de Codazur. Una prueba muy esperada por todos los pilotos, todo el público. Esta competencia también es válida para la sexta fecha nacional, NICTO, y la cuarta departamental, Modalia Rally. La largada simbólica está marcada para el jueves 25 del próximo mes. El día jueves en la noche tendríamos la largada simbólica y para el día viernes hacer el super especial nocturno en el Cambódromo. Roberto Saba, que es líder en esta competencia, espera consolidar el primer lugar en Santa Cruz de la Sierra. Eso nos motiva a estar aquí en casa, tenemos que marcar la diferencia sí o sí, o sea que vamos a salir con todo. A pesar de que no tuvo un buen año, Japi Peredo también promete un buen espectáculo. Asegurarle el espectáculo, nosotros vamos a salir con todo, vamos a salir a ganar como siempre lo hacemos.